Música 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 ¡Otra! 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 Estamos a 100, pues. ¡Tócale, cabrón! Un cumpleaños, ¿verdad? Sí, cumpleaños, cumpleaños. Le cargamos en el norte, ¿verdad? O sea, si me lo vendes, me dices, oh, ¿cuánto? ¿Cómo y el esposo? Sí. No te vas. El lunes, ¿verdad? No, 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 pero tú con calma. Un expediente, un expediente, un expediente, como sea. Es verdad, me lo mandas como tú quedas. Solo me da unos tarquitos, tengo un cartón tanco. Uh-huh. Débora, débora, débe me dices. ¡Suscríbete! ¡Una es! ¿Cómo me dice? Como la tarjeta ? Unh. Unha, una, una. Unha, una, una. Unha, una, una... Unha, una. Unha, una, una… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!